Te asnochea Es mi vida como un carrosel Que por más vueltas y vueltas des En el mismo lugar Ser infiel Es tu vida como el cuento aquel Que por más buena que quieras ser Siempre mala será Tú me heriste con tu desdén Te olvidaste es que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto llorar Tú me has hecho tanto esperar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti Ya no puedo vivir Ven 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 Quiero sentirte otra vez Quiero sentirte otra vez Quiero dar todo el padecer Que me dio tu desdén Que me dio tu desdén Quiero sentirte otra vez Que me dio tu desdén Que me dio tu desdén Que me dio tu desdén Gracias.